¿Cómo estás? ¡Felicitaciones, Henry! Por favor, querido. Amigo, yo quiero compartir este premio con usted. No, no, no. A mí no me... Es tuyo. No es que yo le comparto esas palabras, no. Usted se lo ganó solito, así que por todo lo que ha hecho. Así que usted se lo merece y ganador y tiene que estar orgulloso de eso. Los quiero mucho, de verdad. Como lo dije en las redes sociales, como lo comenté también anoche. Estaba súper emocionado, muy contento, feliz, porque tengo en mis manos un reconocimiento gracias a a sus votaciones, gracias a su respaldo y realmente ese compromiso lo recibo y de verdad muy contento. Estaba comentando a Evelyn Vanessa Calderón que uno de los mejores momentos de anoche fue cuando por allí estaba alguien entrevistándome y viene Polo Vaquerizo a felicitarme, que estaba súper contento con que me haya llevado este premio. Imagínate, una eminencia en la comunicación como lo es el eterno perdedor, como le decimos con cariño a todo el Ecuador a Polo Vaquerizo, lo respetamos y de verdad que eso también me yendo muchísimo el alma. Súper contento, de verdad, porque porque ahí está, ahí está este reconocimiento súper chévere, mi querido Efraín Rubal. Bueno chicos, un beso grande, gracias, enorme, agradecida con Dios por la oportunidad que me da todos los días de tener este trabajo que amo, que ya miro para arriba porque sí, Dios nos da la oportunidad de tener un trabajo todos los días, que podemos disfrutar, que podemos sonreír y hacer sonreír a la gente. Y ayer hablaba de un, dentro de mi mensaje, que la televisión para mí es cíclica, es cambiante, pero deberíamos todos tener la responsabilidad de que a medida que va cambiando, vamos nosotros también mejorando, pero que nunca cambie lo que somos, que nunca cambie la esencia. Le agradezco a Coavisa por la oportunidad que me da de estar en las pantallas todos los días a su casa, entrar en su hogar, en su intimidad, gracias a todo corazón. Y a mis youtubers también, estoy muy emocionada por estos premios. Felicitaciones, Gracias, 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 y mandarle un beso enorme a toda la gente en casa porque este programa lo hacemos con mucho corazón, siempre, no solamente este premio es nuestro, sino de todo el equipo que trabaja con nosotros, que nos permite día a día mejorar y hacer lo que nos gusta, ¿no? Trabajar.